A mí me gusta el tangananica, y yo prefiero el tangananá. La mejor frase es tangananica, el mejor verso es tangananá. Tangananica, nicanica, tangananá. Todo lo explica, no explica na. Para alegrar me digo tangananica, para reír me digo tangananá. Comí un rico tangananica, a mí me dieron tangananá. Tangananica, nicanica, tangananá. Me tienes pica, 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 no pasaná, cómo voy a perder. Mi palabra es tan buena, tu palabra es tan mala. No hay nada que hacer, cómo vas a ganar, si la mejor palabra es tangananá. Tú siempre dices, tangananica, tú siempre gritas, tangananá. Ya no soporto el tangananica, y yo detesto tu tangananá. Nuestra mamá nos va a retar.